This, this is the remix Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Porque tú sí que lo sabes hacer Moviendo tu cuerpo como mujer Dame esa boquita pa' morder Ya te tengo arrecha y yo como una flecha Siempre que te toco te prendes como una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa dónde sea mami, tú escoges lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa donde sea, mami, tú escoge el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la torta No es tu cumpleaños, pero, pero, pero Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del rojo por mi chito de hielo Algunas quieren ser yo, pero no les dejo Para qué mentir si no, no Tú te quedaste solo Y ahora tengo a J Balvin y a Niki detrás Y yo les digo que no, no Me gusta como tu cama suena Cuando mi ganas no fallan Manejando tus curvas pa' ver dónde me llevan Haciendo mucho ruido, cuidado que los vecinos se enteran Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escucho Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche Suena y suena el abril como un estuche Como la puse, me seduce No me he olvidado, aunque eso es lo que escucho Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche Y me curtes porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pa' que pienses en mí, baby, hasta cuando te duche Gracias.